pero yo siempre decía que para cantar con la India tenía que hacer el tema que era de la fuerza interpretativa de la India de la forma que ella trata siempre los temas hacia los caballeros, hacia los hombres, que es de una manera fuerte esta canción fue hecha literalmente, yo me fui para el casa de Muanchi, un compositor que se ha convertido en mi pareja de componer en estos últimos años y nos fuimos como un poquito si tú escuchas la canción, hay que salzar como el estilo Pimpinela tú me dices, yo te contesto una conversación, una confrontación donde ella me sorprende con otra persona y porque se llama víctimas las dos, porque ninguna de las dos saben de la existencia de la otra es un juego mío, mentiroso, doble vida que no es culpa de las mujeres y mañana el estreno del video le va a dar tanta fuerza a la canción porque literalmente es una película en todos los aspectos, la parte fílmica espectacular 25 bailarines que están en un restaurante que no están haciendo una coreografía por bailar salsa sino que es una pieza teatral donde ellos se van uniendo a todo este drama que está sucediendo cuando la India me sorprende y me confronta y al final del video cuando tienen que ver hasta el final yo me llevo mi merecido yo creo que es bien necesario con lo que está pasando cuando últimamente hacen falta canciones de letra de contenido de drama nosotros llevamos 13 años de convivencia bajo una rutina de trabajo muy espectacular de aviones de ensayos de presentaciones ella en su parte profesional para arriba para abajo de momento nos encierran estamos todos los días juntos mirándonos las caras y yo le dije si hemos soportado esto nosotros estamos ready ya muchas de las familias y personas cercanas no lo sabían lo hicimos de una manera de una manera secreta e incluso hasta la invitación decía el cumpleaños 75 de mi mamá me casé el día del cumpleaños de mi mamá entonces pude tomar a todo el mundo por el pelo y decirle que iban para el cumpleaños de mi mamá pero que era con motivo que por favor se vistieran de negro y elegante porque yo quería sorprender la población 75 si lo celebramos también ahí pero en realidad fue la excusa bien hiper imperactiva va a las millas mucho más adelantada de sus meses porque el pediatra cada vez que lo ve lo dice y se tiene mucha fuerza balbucea un montón ella jura que habla y tú la dejabas y sigue ahí diciendo este no aquí estoy viendo una fotito de ella ahora mismo que me la envía ahora mismo estoy hablando contigo y envían una foto porque no están de cómo se despertó como siempre le digo a las personas la responsabilidad y el compromiso de abuelo yo lo tenía bien claro desde antes de llegar la niña porque yo tuve un ejemplo increíble y las nenas tuvieron el abuelo más brutal que pueda existir en el universo consentidor alcahuete pendiente que no hacía mi papá por complacer a sus nietos él no dormía él lo que tuviera esa parte yo la tenía bien clara lo que no sabía era que íbamos disponer de tanto tiempo para demostrarlo dentro de todo no negativo la parte positiva que pude disfrutar esta etapa de abuelo primerizo estos cuatro meses han sido increíbles y súper asustados cuando se abra todo y yo tenga que volver a la normalidad porque ya me acostumbré a estar ahí y Gracias por ver el video.